Les enseñamos las normas, les enseñamos las señales que deben respetar afuera y adentro del colegio. Mi responsabilidad como guía escolar es evitar que mis compañeros tengan accidentes por correr, por caerse en las escaleras. Entonces nosotros con mis compañeros nos ubicamos en diferentes partes de la sede. Son un grupo de tres estudiantes, de cada grado hay un estudiante que nos representa y el papel de ellos es controlar generalmente en los horarios de descanso la movilidad de los niños para evitar accidentes. Donde esta herramienta como plan de movilidad escolar es importantísima para que en todas las instituciones educativas se piense en la seguridad vial.